¡Familia! Ya llegó y está aquí la cocina del sabor de los sueños de mi compi, amigui, calabarita, calabarita, calabarita favorita, Mariano Sandoval. Tenerricón, nuestra corresponsal en Hollywood. Señora, de muertos y taragones están llenos los panteones. Esta mañana nos reuniremos algún día en un panteón, pero tenemos que calabaza en tacha. ¡Uhú! ¡Biense! Amo la calabaza. En realidad es la gran reina de esta temporada. Y ve nada más, este bellezón del sabrosón es para usted. ¿De qué se trata? Es calabaza de Castilla en una presentación tremendamente elegante porque viene acompañada de un desfile de especias. Y no solo eso, sino que también tiene una leche avainillada. Además también que es un heladito de vainilla y por eso que los ingredientes... ¡Vengan a nosotros! ¡Ay de mí llorona, llorona! ¡Tarán, tán, tán! Hasta le metiste canto de la llorona. ¡Qué error! Oiga, señora, importante. Vamos a comenzar con la gran celebridad de esta época y por eso la recibimos como se merece, con... ¡Agua! Exacto. Aplausos y agua. Vienen directamente a la cacerola. Y después una reliquia de México y se trata de... Ya te iba a pasar la calabaza. No, con pirricón. ¡El piloncillo! Harto piloncillo. En este caso son bebés. Los bebés si son bebés en esta presentación, utilice cuatro. Cuatro. Si son del papá, del grandote, del cono, utilice dos. Ok. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que esto se cocine a fuego medio y mientras se va cocinando ya sabe que el piloncillo se va poniendo de buen humor, se relaja y se disuelve. Una vez que llegamos ahí, ¿hacemos magia por allá, familia? Bien, Patricio. Bien, Ingrid. ¿Y qué tenemos acá? Acá está el resultado. Esto ya tiene el aroma del piloncillo. Y después, ¿saben qué, señora? Saque de closet las prendas más elegantes. Es decir, que es un clavo. Un par de clavos. De su clavito. ¿Me ayudas con pimienta? Por favor. Gorda. Esa que ya comió. Exacto. De esas cuatro, ¿ok? ¿Cuántas? Yo dije. Cuatro, por favor, copí. Y después llega anís estrella. Acá lo tengo enfrente de mí. Este es muy poderoso, chavos. Así es que, señora, ya saben que nada más con un hito. Es que es bien oloroso. Un hito viene por acá. Es bien prendido. Es como... Huele espectacular. Sí, espectacular. Sin duda. Colocamos además la raja de canela. Y ahora sí, la María Félix. La María Félix de esta receta. Y se trata de la calabaza de castilla, copí. Acá está. Vamos a colocar la belludas. Vamos a ir colocándola. Mándeme, Patito, dime. Qué belleza. Qué belleza. Sin duda. Gracias, Pato. Sin duda una belleza. Mientras copí me ayuda, lo que hacemos es explicarle algo importante. En algunos sitios se le deja las semillas, en otros no. Ahí sí usted decida. La verdad a mí me parece un poco incómodo porque tampoco es que digas qué sabroso saber como si tuviéramos las pepitas de calabaza perfectamente acompañadas o en la presentación que las encontramos en el mercado. Yo sugiero que se la quite, pero es tradicional también dejárselas. Dejárselas. Eso sí, ya depende de cada quien. Ahora una aportación del DF y también de Querétaro, que su guayaba viene para acá. Y que su vitamina C es y la naturaleza es sabia. Habia, hay que pegarle a la guayaba para no enfermarnos. Me encanta. ¿Qué hacemos? Va a dejar primero, señora, que esas prendas tan aromáticas que son las especias, suelten sus aromas. Cuando vea que su casa ya se llenó de ese espíritu oloroso, entonces pasa a la calabaza. Deja cocinar. Cuando esté suave, entonces lo último que hace es colocar a la guayaba unos minutos más porque la guayaba... Porque la guayaba ahí es suavita. Sede, sede. Es bien buena gente. Después de esto, ahora sí, le hablaba de aportaciones. Sabemos que esta receta en cada sitio tiene un chanflecillo. Sí. En algunos sitios le ponen tejocotes, en otros cáscaras de naranja y además también podría ponerle, ¿sabe qué? Un toquecillo de leche. Justo de ahí, de ese toquecillo de leche, lo que hacemos es una salsita, que es esta salsita vainillada, ¿va? Por eso colocamos directamente que su leche en el calorcito. ¡Ay, papá! Viene para acá todo ese sabor tan especial. Fueguito medio, ¿va? Y después de esto, ahora sí, le damos la bienvenida a una persona súper especial desde Papantla, Veracruz, y se trata, acá anda, de la vainilla. Viene la vainilla, pero importante, ya sabe, siempre bien empacadita porque esta se seca. La vaina. La vaina, exacto. Bien empacadita la vaina y lo que hacemos es, ¿cómo le entramos? Vamos a cortar por mitad con ayuda de nuestro mondador. Ve nada más. Ahí está. La vamos abriendo y después ya que la tenemos en esta forma, cortada por mitad, con ayuda del cuchillo, al revés, lo que hacemos es al revés o de frente, como usted decida. Simplemente va a dejar que se vayan saliendo todas las semillitas. ¿Ya vio? Sí. La alcanzó a ver perfecto, ¿va? Esta la encontramos en el mercado, Mariano. Bien, 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 Ingrid. ¿Sabes qué? Sí, yo la encontré en el mercadito. La encontramos en el mercado, pero en realidad me sorprendió mucho poderla hallar ahí. Cuesta entre 50 y 70 pesos. Es cara, es cara porque en verdad es toda una reliquia y es una belleza en México. No hay que regatear. Pero no vale. En el mercado y en tiendas especializadas. No hay que regatear. Pero sí lo vale, Mariano. Lo vale. Sí le va a cambiar el sabor. Es una belleza, es de las cosas más elegantes para mí de la cocina mexicana. Sin duda, es una belleza. Además, para lograr tenerla se requiere un clima especial, una producción muy especial, así es que lo merece. Tratamiento, claro. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Les parece si presentamos? Sí, lo que hacemos es colocar. Ya vean nada más cómo le va a quedar, señora. Así le va a quedar en casa esta tradición sin duda muy nuestra. Después colocamos esa leche tan especial, elegante, con la vainilla, esas semillas únicas en México. Y además, un toquecillo más contemporáneo que es su helado. Porque ya sabe, hay que ser milenial. Chavo, soy chavillo. Porque yo lo. Bien, mandita. Exacto. A ver. Ahí está. Venga la alegría, recibe nuevo día. Llegar de la vida, canta una canción. Venga, venga, venga. Que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría.